¡Venga mi Querétaro! Querétaro soy señores Y la foro a las manganas Dentro de todos los amores Porque siempre me dan ganas Y traigo pa' los traidores El cerro de las campanas Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Le voy cantando a tu cielo Mi cielo querido, llenito de sol Unos Querétaro señores Dicen que los querétanos Nunca pierden una presa Porque hay muchos caporales Que traen de segunda mesa Porque hay momentos fatales Que nos toman por sorpresa Desde Morro Gallo Blanco Canto en todas las ciudades Canto en todas las ciudades Arte urbanos son mis dones Bienvenidos a mi estadio Yo Yo Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Te voy cantando a tu cielo Mi cielo querido, llenito de sol Mi cielo querido, llenito de sol